Hola chicos, bienvenidos a la clase de mate. Seguimos siempre dentro de las desigualdades o inequaciones. Hoy vamos a trabajar la solución a desigualdades de la forma ax más b mayor o igual que cero o ax más b menor o igual que cero. El programa lo pone como mayor o igual que cero o menor o igual que cero, para no estar poniendo ax más b menor que cero, ax más b mayor que cero, ax más b menor o igual que cero, ax más b mayor o igual que cero. Pero en realidad es lo mismo, o sea, es lo mismo. De acuerdo, no importa que sean estrictamente mayor, estrictamente menor, mayor o igual que cero, menor o igual que cero, la solución es exactamente la misma. De acuerdo, ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Que hoy ya vamos a dar el conjunto solución. Hoy no sólo vamos a decir x mayor que 6 y lo vamos a ir a graficar a la recta numérica. Hoy el conjunto solución lo vamos a dar en términos de intervalo. Vamos a usar la notación de intervalo, ya sea semiabierto por la izquierda, cerrado por la derecha, como sea. ¿Por qué? Porque aquí ya vamos a incorporar el más infinito y el menos infinito. De acuerdo. Y aunque el problema nos diga o el ejercicio nos diga graficar, como ya vimos cómo se graficaban en la recta numérica, hoy me interesa que utilicemos la notación de intervalo para el conjunto solución. De acuerdo. Entonces, veamos cómo se resuelve. 4x menos 6 mayor o igual que 10. Ah, ok. Al resolverlo, bueno, 4x mayor que 10 más 6. 4x es mayor que 16. x es mayor que 16 entre 4. x es mayor que 4. Ok. ¿Cuál será el conjunto solución? Bueno, fácil. El conjunto solución va a ser desde 4, abierto porque no lo incluye y como me dicen, los mayores que 4 hasta más infinito. Y se recuerda que allá en intervalos hablamos que los infinitos no podían ser intervalos cerrados. Porque como no sabemos hasta dónde llega el conjunto de los números, entonces son abiertos. Y esta es la manera en que lo vamos a hacer. Otro. Veamos otro. Número 2. Nos dicen, miren, 4, 4 por x menos 1, ya, por x menos 1, menor que 3, menor que 3 por 2x menos 2. Aquí hay signos de agrupación. Igual que en las ecuaciones va a haber que multiplicar para deshacernos de los signos de agrupación. 4 por x, 4x menos 4, menor que 6x menos 6. Dejamos a un solo lado las x. 4x menos 6x menor que menos 6 más 4. Esto me va a dar menos 2x menor que menos 2. Multiplicamos por menos 1 y me va a quedar 2x mayor, le cambiamos el sentido al signo, que 2. x es mayor que 2 sobre 2, x es mayor que 1. ¿Ok? Entonces, a manera de intervalo, ¿cómo va a quedar? El 1, pues no lo incluye, queda abierto y son los mayores que 1, basta más infinito. Y esa sería la respuesta. Ahora, la complicamos un poquito. O sea, la complicamos un poquito en el sentido de que vamos a ver que, aunque sean fracciones, siguen siendo desigualdades lineales. Por ejemplo, x menos 1, x menos 1 sobre 6, ¿de acuerdo? Menos x menos 3 sobre 2 es menor o igual que menos 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Resta de fracciones de distinto denominador, vamos a sacar el MCM de los denominadores. ¿Quiénes son? 6 y 2, mitad 3, mitad 1, tercera, 1, 1. 2 por 3. Entonces, 2 por 3, 6. El MCM es 6. Entonces, vamos a tener 6, 6 entre 6 a 1 por x menos 1, menos 6 entre 2 a 3 por x menos 2, menor o igual que menos 1. Está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar y me va a quedar x menos 1 menos 3x más 6, menor o igual que menos 6. 6 por menos 1, menos 6. ¿De acuerdo? Entonces, dejemos al lado las x. x menos 3, x menor o igual que menos 6, menos 6, más 1. Aquí le va a dar menos 2x, menor o igual que menos 12, menos 11. Menos 6, menos 6, menos 11, más 1, menos 12, perdón, más 1, menos 11. Entonces, multiplique todo por menos 1. ¿Para qué? Para dejar las x positivas. Y así no tiene mucho problema a la hora de encontrar el conjunto solución. ¿De acuerdo? Entonces, nos va a quedar 12x, 12x menos, mayor o igual que 11. Entonces, x es mayor o igual que 11 medios. Ajá. Entonces, ¿cómo va a quedar? Bueno, respuesta, mayor o igual, ok, incluyo el 11 medios, mayor que 11 medios, más infinito. Y el infinito no lo incluyo. ¿Por qué? Porque habíamos hablado que los infinitos no se pueden incluir. ¿Por qué? Repito, porque no sabemos hasta dónde llega el conjunto de los números que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Por ejemplo, nos dice, mire, resolvamos el siguiente problema. Resolvamos el siguiente problema. Nos dice, Santiago tiene un terreno cuadrado del lado x menos 2. ¿Cuáles son los posibles valores de x si el perímetro debe de ser menor o igual que 60 metros? ¿De acuerdo? Entonces, es un terreno cuadrado, ¿sí? Donde cada lado mide x menos 2. Ahora, x menos 2 aquí, x menos 2 aquí, x menos 2 aquí, x menos 2 aquí. El perímetro es la suma de todos los lados. Ahora, esa suma, que es como que multipliquemos 4 veces x menos 2, tiene que ser menor o igual de 60. Entonces, me va a quedar, 4x menos 8, menor o igual que 60. Entonces, 4x es menor o igual que 60 más 8. 4x es menor o igual que 68. x es menor o igual que 68 entre 4. Vamos a ver cuánto nos da 68 entre 4. Entonces, 68 entre 4 nos da 17. Entonces, x menor o igual que 17. Ok, pero nos dice, ¿cuáles son los posibles valores de x? Los posibles valores de x. Ahora, aquí no es que menores o iguales que 17, ¿verdad? Aquí no es que de 17 a menos infinito. No. ¿Por qué? Porque los terrenos no pueden ser negativos. El perímetro de un terreno no puede ser negativo porque es una medida. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? La respuesta será, los posibles valores, los posibles valores son. Ya sabemos que el 17 está. Ajá, pero ¿hasta dónde voy a llegar? Hasta 0. Si yo le doy a x el valor de 0, este es 0. Pero si le doy a x el valor de menos 1, menos 1, menos 2, menos 3. Menos 3 por 4, menos 12. Menos 2 es menor que 60, sí, pero la x no puede ser negativa. Entonces, va a llegar hasta 0. ¿Por qué? Quiere decir que no existe el terreno. Ya, y el 0 no lo voy a incluir porque no me dice que lo incluya. Solo me dice que son los menores o iguales de 17. Entonces, va a ir desde el 0 hasta el 17 y eso incluye solo positivos. ¿De acuerdo? Mucho cuidado. Mucho cuidado porque las medidas no pueden ser negativas. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, esta es la manera en que lo vamos a resolver. Y esta es la respuesta en notación de intervalo que vamos a dar. ¿De acuerdo? Recuerden, chicos, que la clase la tienen que copiar en el cuaderno. Pongan la fecha, el tema, copie cualquier duda. Usted sabe que en la reunión de Zoom o de manera presencial lo vamos a aclarar. ¿De acuerdo? Así que, chicos, el video lo puede pausar y ver las veces que quiera. ¿De acuerdo? Aclarar dudas en la reunión de Zoom en la manera presencial. Cuídense y nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!